Música Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Mi querida familia, bienvenidos a esta santa celebración eucarística que vamos a hacer hoy en honor a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, la Señora de los Dolores. Le damos gracias a Dios por Nuestra Madre María Santísima y estas son las intenciones para esta santa eucaristía. Oramos por el eterno descanso de Ángel Augusto Martín, José Roballo Cárdenas, José Trinidad Rangel, Pedro Ordús García, Gustavo Oropesa, Benjamín Caballero Tapias en sus tres meses y Herminio Pamplona, Mario Gil Arenas, José Vicente Méndez, Luis Alberto Moreno en sus nueve días de haber partido de este mundo, Jorge Pinzón Ruiz, 28 meses de fallecido, Ana Lucía Romero de Arias en sus cuatro meses de haber partido de este mundo y Carlos Eliezer Rincón Parra en su primer mes. Le da a todas las benditas almas del purgatorio en acción de gracias de parte de Johan Gonzalo Romero Villanueva, quien pedimos por su salud en esta santa eucaristía. También oramos por la salud, por el bienestar y dándole gracias a Dios por Ana Sofía Silva Plata, Parmenio Espinosa Páez, Espinosa e hijos, Julio Hernando Muñoz Ramírez, familia de Rafael y Mónica e hijos, Pablo Chaparro y familia, en acción de gracias a la Virgen del Carmen, por los negocios, caseritas, clientes empleados y proveedores. Y de una manera muy especial hoy, le damos gracias a Dios en el cumpleaños de la doctora Jimena Palomino González, Mariana Coyo, María Salomé Sánchez Gaviria en sus tres años, en sus tercer añitos, está cumpliendo tres añitos, Natalí Yepes, quien cumple 15 años, Natalí, Dios la bendiga y un feliz, feliz cumpleaños, María Antonia Leguizamón Molina, quien cumple cinco añitos, Luis Fabel Puerto, María Inés Jiménez, Carolina Parra, María Luisa Silva Plata, quien cumple cuatro añitos, Claudia Márquez, María del Carmen Parra, María Consuelo Salcedo Cruz, Elena Rodríguez y Mary Galindo. Feliz cumpleaños para todos ustedes. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de unidad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, dice nuestro Señor en su palabra, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para limpiar nuestro corazón, es muy importante pedirle perdón a nuestro Señor, por todos los momentos en que somos débiles, en que pecamos, y le ofendemos a Dios y al prójimo. Pidámosle perdón a nuestro Señor, desde lo profundo de nuestro corazón. Y digamos todos juntos, yo pecador me confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso y Eterno, tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone nuestros muchos pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros, Cristo, ten piedad, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Oremos. Oh Dios, que quisiste que con tu Hijo, exaltado en la cruz, estuviera la Madre compartiendo su dolor, concede a tu Iglesia, que asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un balbarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi balbarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Ale, Aleluya, 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 Ale, Aleluya, 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 Dichosos los que tienen un corazón noble y generoso. Conservan la palabra y producen mucho fruto. Ale, Aleluya, 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 Ale, Aleluya, 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 El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que él tanto quería, le dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso es poder estar aquí en este día y poder recordar a nuestra madre María Santísima hoy bajo la vocación de nuestra Señora Dolorosa, la Virgen de los Dolores. Cuando nosotros contemplamos a María Santísima, casi siempre nosotros contemplamos a una madre que está en el cielo, a una madre que está feliz, a una madre que fue protegida y preservada por Dios, pero hoy esta realidad del Evangelio y esta fiesta que celebramos es una realidad en la que Dios nos quiere mostrar y la Iglesia nos quiere mostrar que nuestra Madre María Santísima también le tocó padecer y pasar por muchísimas cosas que tenemos que pasar muchos de nosotros los seres humanos, todos nosotros los seres humanos de hecho, en un momento de sufrimiento, momento de persecución, momentos de enfermedades, momentos de dolor y nuestra Madre María Santísima le tocó a lo largo de su vida tener que pasar por todos esos momentos, por eso es que hoy la Iglesia nos quiere presentar a nuestra Madre como esa mujer que también tuvo que padecer esos momentos duros en la vida, ellos primero como un ejemplo para todos nosotros, por eso hoy cuando miramos a María Santísima ahí al lado de la Cruz nos quiere decir que ella también va a estar con nosotros en esos momentos difíciles, mire, María al lado de la Cruz y Jesús muriendo en la Cruz que maravillosa imagen una imagen dolorosa pero una imagen maravillosa para nosotros porque no tenemos a un Dios que está allá en el cielo simplemente separado de todo lo que el ser humano vive fue un Dios que se encarnó para poder él también vivir todo lo que nosotros vivimos y cuando nosotros estamos angustiados y cuando pasamos por momentos de enfermedad y cuando llega el momento de la muerte quiere decir que él también lo vivió que él también lo experimentó pero que hasta el último momento él estuvo ahí siempre haciendo la voluntad del Padre cuando vemos a nuestra Madre María Santísima hoy ella exactamente igual fue la mujer escogida por Dios para que naciera su hijo en esta tierra pero ella sabía que su hijo no era sólo para ella lo tenía que entregar y lo tenía que entregar para qué para la salvación del mundo y por eso es que ella está ahí acompañándolo a él hasta el último instante de su vida para todos ustedes y para mí este es un recuerdo maravilloso que no se nos puede escapar nunca de nuestra mente y de nuestro corazón María Santísima también sufrió nuestro Señor también sufrió como nosotros sufrimos una cosa muy bonita del Evangelio de hoy es que cuando el Señor se queda mirando a nuestra Madre María Santísima le dice ahí tienes a tu hijo y a Juan le dice ahí tienes a tu madre y mire lo bonito que termina diciendo el Evangelio de hoy dice y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa los verdaderos discípulos de María son aquellos que la reciben en su casa el verdadero discípulo de Dios es aquel que recibe a María en su casa por eso nosotros los católicos recibimos a nuestra Madre María Santísima en ese momento cuando el Señor se lo entregó a Juan nos la entregó también a nosotros y por eso nosotros tenemos que amar a María la tenemos que honrar la tenemos que venerar recuerden una cosa adoración solamente a Dios pero a nuestra Madre la veneramos la respetamos la queremos y le guardamos un lugar muy especial en nuestro corazón porque los verdaderos discípulos de Cristo aman a su Madre por eso todos ustedes no tengan miedo de amar a María Santísima con todo el corazón no tengan miedo de rezar el Santo Rosario no tengan miedo de que mucha gente no cree en la Santísima Virgen María o dicen cosas que no son nosotros los católicos amamos a nuestra Madre porque es el mandato del Señor ahí tienes a tu Madre y entonces yo me llevo a mi Madre a vivir con ella en mi casa y un verdadero discípulo del Señor es aquel que escucha el Consejo de María hagan todo lo que Él les diga y cuando nosotros hacemos todo lo que el Señor nos diga una de las cosas que nos recuerda hoy la Santísima Virgen María en esa advocación nuestra Madre dolorosa es que en los momentos difíciles tenemos nosotros que ser perseverantes no desfallecer no decaer sino luchar siempre y estar ahí al lado de la cruz de nuestro Señor porque Él sufrió primero para que todos nosotros aprendamos que luchando y sufriendo con paciencia podremos entrar al reino de los cielos después de la cruz viene la resurrección viene el gozo viene el cielo y si usted está pasando por ese momento difícil solo le digo que Dios nuestro Señor está con usted en este momento nuestra Madre dolorosa está con usted en este momento y que nunca nos van a abandonar Santísima Virgen María ruega por nosotros Amén gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor es nuestro mal bendito sea bendito sea Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros el pan de vida bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta en nuestro corazón con Cristo y que sea agradable en tu presencia Señor oremos mis queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y que también es de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Dios de la misericordia las súplicas y las ofrendas que ofrecemos para gloria de tu nombre en la veneración de la bienaventurada Virgen María a quien bondadoso nos entregaste como nuestra madre amorosa cuando estaba junto a la cruz de Jesús nuestro Señor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu hijo pero sobre todo en esta fiesta de nuestra señora la Virgen de los Dolores ella como humilde esclava escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza santo, santo, santo tú eres santo, santo tú eres porque estás sentado en medio de querubines santo, santo tú eres santo, santo tú eres porque estás sentado en medio de querubines tu gloria llena la tierra tu gloria llena mi ser por eso a ti te canto a ti santo santo de Israel tu gloria llena la tierra tu gloria llena mi ser por eso a ti te canto a ti santo de Israel santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor Dios te alabo y te adoro y te adoro gracias Señor y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que ya durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente por todos aquellos por los que estamos orando en esta Santa Eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y llenos de alegría por ser hijos de Dios oremos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras todos juntos esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Señor sino esta la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz de nuestro Señor esté siempre con todos ustedes démonos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad de nosotros danos la paz mis queridos hermanos y hermanas este es Jesucristo nuestro Señor el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que tú entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna amén viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor de Dios que viva Cristo que viva Cristo que viva el Rey viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor de Dios. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Ins Brainya pregóng covered, y busca en la alemanza diciendo que viva Cristo. Levanta tu cuño derecho al cielo, y canta con nosotras que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Oremos. Al recibir el sacramento de eterna redención Te pedimos Señor que al recordar el dolor de la Santísima Virgen María Completemos en nosotros en favor de la Iglesia Lo que le falta a la pasión de Jesucristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Y antes de darle la bendición mi querida familia Quiero darles a todas las personas las gracias Por esta celebración eucarística a nuestra Madre María Santísima Y recordarle a todas las personas que de pronto han hecho sus encarguitos Y que han pedido sirios o la barca o la imagen de la Virgen O alguna cosa del santuario ya están en camino Entonces pronto nos pondremos en comunicación con ustedes Para que puedan pasar a recogerlos o de pronto se los hacen llegar a sus hogares Muchísimas gracias a todos Desde aquí desde nuestro santuario la Divina Misericordia Les voy a dar la bendición y nos podemos ir en paz El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Con la compañía de nuestra Madre María Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga al Padre Y el Hijo Y el Espíritu Amén Muchas gracias a esta congregación Por este aporte que nos da en estos momentos tan difíciles Bendecimos y bendecimos a esta iglesia Gracias Señor Dios por este alimento que nos da y nos provee Bendice a los que nos dan esta ayuda Amén Muchas gracias por esta comida Te ayudan a ustedes Gracias a Dios Gracias primeramente a mi Dios Padre Todopoderoso Por esta comida Que de verdad la necesito mucho Bueno, muchas gracias a Dios Bueno, muchísimas gracias Sobre todo muchísimas gracias a Dios Que Dios me bendiga Gracias a Dios por el mercado que es recibido en este momento Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias a Dios Por haber dado mucho más palito Que mi Dios lo bendiga Gracias a Dios Y gracias al Padre Que por el sistema Fabio lo bendiga Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias.